Esta casa tiene 84 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Se ve con todos Se ve con todos Tenemos la planta de tratamiento del agua, esta es una puerta de entrada adicional al garaje, esta es el aire acondicionado central, esta es el terreno de un cuarto acre, esta es la toma del agua, esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la nai, esta es la sala comedora del cova y esta es la cocina. Esta es la pieza principal con su baño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!